¿Qué es la voluntad de diálogo? Con medidas de fuerza programadas, de manera tal que en este marco, digamos, en el cual no tenemos un escenario de medidas de fuerza previstas por parte de los gremios, iniciamos una ronda de conversaciones. En esa ronda de conversaciones, en primer lugar, escuchamos la postura que trajeron los gremios, un poco las cuestiones que motivaron el rechazo de la... que ellos entienden que motivaron el rechazo de la fuerza salarial. Esas cuestiones se integran con un plexo de temas que empezamos a abordar. Y en ese marco, en ese marco de temas a abordar, y luego se va a esplayar sobre cada uno de ellos la Ministra de Educación, pactamos dos encuentros, uno que se va a producir el día viernes por la mañana, y otro que se va a producir el día lunes, también por la mañana, relacionados ambos encuentros con temas o con cuestiones que fueron objeto de debate en estos días. Lógicamente, también el gremio planteó el tema salarial, plantearon una cuestión referida a la composición del salario, a lo que fue la oferta del gobierno. Allí, digamos, hasta lo que tenemos vigente, las posiciones son conocidas, las hemos explicado durante prácticamente el rechazo de la oferta salarial hasta el día de hoy, pero de todos modos nos parece importante tomar esta mecánica de empezar con algunos de los temas que fueron objeto o que compusieron el rechazo de la oferta salarial y empezar a discutirlos a partir del día viernes.